Yo me pregunto, querido amigo Hugo, sobre qué te gustaría que fuera el último panel. No lo sé, porque... ¿Sobre futuros papás? Sobre lo que digas, puede ser, puede ser. ¿Eh? ¿Sobre futuros papás? Sí, sí. ¿Qué pasaría? Pero no iba a haber siete, supongo que eso lo estaría yo, ¿no? Bueno, nunca se sabe lo certero que seas, amigo. Vas a ser futuro papi. Sí, señor. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Para cuándo? Para finales, es noviembre, más o menos. Noviembre. Sí. Bueno, y si el niño o niña todavía es muy pronto, pero que te lleve un coche bajo el brazo, sí, ¿no? No estaría mal, no estaría mal. Hombre, de momento ya se lleva 1.900 euros. Muy bien. Es un buen premio. Está bien. ¿Vamos buscando el sitio para el coche? Vamos a ver. La cuna, el coche, vamos, el kit completo, este. Hugo, pues, claro, como tu niño o niña todavía no está, vas a tener que hacerlo todo tú. Ya sabes, leeré las opciones, habrás de marcar 7 en el momento en el que yo te diga tiempo e ir rápidamente al pulsador y comprobar el número de aciertos que llevas en ese instante. En el caso de tener algún error, pues, quitar y luego poner. Eso para realizar el cambio. No pueden quedarse iluminados más de 7 a la vez. ¿Bien? ¿Preparado? ¿Nervios? Poco, sí. Bueno, un poquito de nervios. Pues venga, en casa, preparados, jugamos con estas opciones. All Saints, Chicas Malas, The Vangles, TLC, The Toy Dolls, Destiny Child, Niñas de Barrio, Papá Levante, Sugar Babes, Efecto Mariposa, Dover, Dixie Chicks. ¿A qué te suena? No sé, grupos. Has de encontrar los 7 famosos grupos musicales que están formados solo por chicas. ¡Tiempo! Solo chicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver cómo vamos. ¡Seis aciertos! Muy bien, 48 segundos. Quitar y poner. A ver, comprobamos. ¡Cinco, cuarenta y uno, cuarenta segundos! A ver, estés. No vamos a liar la manta. Te quedan todavía treinta y cinco segundos. A ver. Venga, vamos a ver ahora mismo. ¡Estás en seis! ¡Medio minuto! Medio minuto. A ver. Estás ahora en cinco. ¡Veintidós segundos! A ver, a ver, a ver. Venga. Diecisiete, dieciséis. A ver, a ver. ¡Cinco! Trece, doce, once. Mira a ver que hay que quitar uno. A ver. Venga, cinco, cuatro, tres, cinco, dos, uno. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ven aquí. Ven aquí. ¡Qué pena! ¿Cuál era? ¿Cuál era? La última que has marcado no era. ¡Oh, él! De Toy Dolls no era. Ven aquí. Pero bueno. Toy Dolls es una bíblica banda británica de punk, formada por chicos. Vale. Tenía seis. Niñas del barrio, ¿qué es? Sí, ya, sí. Niñas del barrio. Están las niñas. Pero niñas del barrio, ¿no? Tócate. Hombre, pues a lo mejor luego, ahora mismo, ¿no? Estaba en televisión. Ya, ya, es que es una canción. Claro, niñas del barrio, listas para el ataque. Y las niñas, es que... ¡Oh! Ah, y las otras sí faltaban dos, que las has tenido. Sí, sí. ¿Qué las has tenido? No, hay bien. TLC, trío americano, uno de los grupos femeninos que más copias ha vendido en la historia. Y Dixie Chicks, que también un grupo de música country, uno de los grandes vencedores de la última ceremonia de los Grands. Unidos estos dos que faltaban, All Saints, The Bangles, míticos Bangles, Destiny Childs, Papá Levante, y Suga Babe... Gracias. 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 Gracias.